Altísima la cantidad de estafas y no sancionadas en tiempo correcto. Y creo que debe ser una tarea conjunta del Poder Ejecutivo de buscar la fórmula, pero también del Poder Judicial y acercar mecanismos legislativos si hacen falta en los procedimientos para bajar esa tasa altísima. La estafa tiene mucho que ver con lo moral, es un deterioro de la convivencia pero también es un deterioro del clima de negocios. Si queremos vivir en un sistema económico de competencia donde a mejor oferta se beneficie la mayoría, la estafa contribuye y mucho negativamente a que ese no sea un buen clima de negocios. La sensibilidad lógica que tenemos muchos de los que nos dedicamos al servicio público de que tengamos más de 600 chicos que esperan una adopción y necesitamos ahí acelerar ese proceso. Tenemos conversaciones pendientes con la doctora Dey y estamos pendientes y otras ya realizadas para profundizar esa tarea. Creemos conveniente que podemos trabajando juntos mejorar esa tarea. ¡Verdad! Gracias por ver el video